Para todos ustedes en este día del llanero Cuatro maestros Marientes oigo lleneche De recién estampa genuina La que canta, toca y baila Sin salirse de la rima No creo en trivialidades Ni gómelas ni cifrinas Que cantan estilizados Que al público desaniman Cuando las oigo cantando Me entra en el cuerpo fatiga Me da como un desespero Por subirme a la tarima Para cantarles con la esencia De las etnias primitivas Razas de Piamón, Pia, Poco De Guajibas y de Cuivas Cuando oigo sonar un arpa Siento como adrenalina El cuerpo se me peluca Y la garganta se afina Igual si es una bandola La mente se me ilumina Pues llegan a mi cerebro Mis vivencias campesinas Recordando los parajes Que recorre cuando niña Los bailes en Botalón En Betoya y la Guabina Las parrandas que cante Bajo esa luna clarita Pórtame por tu rondón Crao Arauca y Arauquita Hey!